Aquí están los protagonistas, los que miran más allá de la belleza, más allá de lo que otros creen que son impurezas. Por eso, el talento siempre proviene de algo sobrenatural, sublime, la musa, la esencia, esa energía que me inspira para crear. La vibra de esta ciudad es lo que la hace más áspera, más bacana. Su sabor. Su diversidad. Su gente siempre tan acogedora. Son algo que va mucho más allá de las expectativas de los caleños y es lo que más resaltan de nosotros en el exterior. El parche de panetas en la calle tomándose unas buenas cervezas, un guaro, las familias reunidas en el barrio, los paseos a panse, comerse un pus andago en el petrón y un traguito de biche. Y lo que no puede faltar, la salsa, el ritmo que inunda las calles y nos llena de alegría en su feria. Y así es Cali, todita. Pacífico Vibes.